...y el Estado se ofrece el matrimonio como uno de los centros jurados de los derechos de la violencia. Entre los derechos y obligaciones que nacen en matrimonio, esa es la que se refiere a los círculos de cohabitación de la asistencia y una comunidad de vida. También los jóvenes requieren la obligación de alimentar, mantener la vida, 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 la vida.